Hombre, ven. Rompa un fila porque arranca en el Handicap Club Atlético Independiente. Cae, campeón de la Liga Panameña de Fútbol. Rápidamente brinca en la punta, se consona. Despega con dos cuerpos en el segundo lugar, Mr. Martini. Está corriendo en el segundo lugar, en la parte de afuera, consultora. De cuarto, Don Simón, afuera, Indimunda. Entre ejemplares, King Alfred, Grigoriano, Mátramina, Manzando, Cupido. Último corre, Suikiter. Pasaron 23 fladas. La punta la mantiene, se consona. Sigue al frente con cuerpo y medio, dos en la punta para el ejemplar, se consona. En el segundo lugar, está avanzando en la empalizada. El ejemplar, Don Simón, se coloca segundo arriba. Está poniendo al ejemplar, consultora. Y se va acercando, Power Liga. En la recta, que está dividiendo ya. En el hándicap, club atlético independiente, Calle, campeón de la LPF. La punta la mantiene, se consona. Sigue al frente, segundo, Don Simón. Afuera está avanzando, Power Liga. En los últimos 200, se consona. Está crecido y pegadito a la valla. Dos, tres en la punta. Segundo va entrando por fuera. El ejemplar, Indimunda. Adentra corriendo, Don Simón. El ocho, se consona con Jocho Arreyes. Logrando victoria. Segundo, cierra afuera, King Alfred. Indimunda. Don Simón, consultora. Sweet Heater. Va a trabajar culminando, Cupido. Power Liga. Entre ejemplares va llegando Dienigma. Con el ejemplar, Mr. Martini. En el último, Grigoriano.